Buenos días, ¿cómo están, banda? Es martes 13 del 2011, diciembre. El arbolito de Navidad aquí de fondo, nada más para recordarles que ya se acerca Navidad y que faltan 12 días para este evento. Oigan, rápidamente, porque se me está haciendo tarde para ir al trabajo y el tema es bastante interesante, me pidieron que hablaran sobre la nueva actualización de Xbox 360. Lamentablemente, como ya salió hace varios días, ya muchos ya la vieron y tuvieron la oportunidad de jugarla, así que no le voy a nombrar nuevas características, sino un poco de detalles más adentro de esto. Para empezar, algunos desarrolladores indie independientes se han estado quejando del nuevo dashboard porque para llegar a la categoría de juegos arcade necesitas, creo que unos 8 clics o aplastar 8 botones entre que te desplazas y aceptas algunas opciones, ¿no? Pero para la categoría de juegos indie necesitas 17 clics o 17 botones o como quieran llamarle. Está muy oculta esta categoría y dice que seguramente va a afectar sus ventas. Otro problema es que no están categorizados, entonces tienes que desplazarte entre 2 mil nombres de juegos hasta encontrar el que tú quieres. O sea, completamente difícil encontrar un juego que te llame la atención sin que te sepas el nombre directamente dentro de Xbox. Aún cuando sea un juego muy vendido lo más que puede mejorar es un movimiento, o sea en lugar de dar 17 tendrías que dar 16 botonazos. Entonces, está muy anidado, muy oculto y por los desarrolladores no les conviene para nada sobre todo los independientes, las pequeñas empresas. Otra de las cosas es que con la nueva política de Microsoft que acabas de aceptar cuando actualizaste tu dashboard no los puedes demandar a menos que si vives en Estados Unidos. En Estados Unidos dice que renuncias a cualquier litigio legal por alguna inconformidad con el servicio o con la consola o con algo que tenga que ver con Microsoft. No puedes demandarlos y todo se tiene que arreglar antes de llegar a las cortes. Si este es el caso puedes hacerlo si presentar tu inconformidad con Microsoft de hecho te dan la página en la que puedes presentar tu inconformidad pero sin llegar a las cortes a juzgados o algo así. En algunos estados de Estados Unidos ya saben que ya cada uno se rige por sus leyes bueno pues esto está prohibido que las compañías hagan esto y si puedes demandar en el caso de Illinois por ejemplo esto está permitido y se anula lo que diga Microsoft en su contrato aun cuando hayas aceptado pero en otros estados todavía no está claro de hecho están revisando el asunto porque ya van varias empresas que hacen esto Sony lo hizo Electronic Arts lo hizo ahora Microsoft lo hace y pues es como que una gran desventaja para el consumidor aun cuando pudieras alegar algo y se modificara en la siguiente actualización del software en el contrato pues tendrías que esperarte hasta que se vuelva a actualizar y es una mentada de madre que si tu consola está fallando por defectos de fábrica tengas que arreglarte por debajo del agua por decirlo con Microsoft y no puedas llegar a demandar un mejor servicio bueno eso es todo lo que quería decirles gracias por los comentarios que publicaron el día de hoy publico otro video especial sobre Zelda y ya está disponible en la página www.ingameovg.com aquí se los voy a dejar abajo el debate del GOTY del mejor juego del año donde nos agarramos una hora discutiendo cual debería de ser los candidatos al mejor juego del año y hasta las encuestas para que puedan ir a votar de una vez y pues si no les gustó Skyrim pueden remediar todo el asunto yo me voy banda porque la verdad ya se me hizo tarde y pues gracias bye chau